El proyecto nos pareció muy interesante porque es darle la oportunidad a los adultos mayores de conversar con los candidatos desde otro lugar, y que es el lugar de la experiencia, el lugar de haber vivido y construido la historia de Río Cuarto, de los barrios. Entonces ellos no tienen lo que nosotros, o los más jóvenes que tienen, el hecho de haberlo aprendido en los libros o que se lo cuentan los abuelos, los padres. Ellos lo han vivido en carne propia y también tienen mucha memoria. Entonces recuerdan las promesas de estos mismos candidatos cuando fueron concejales y que después no cumplieron o cumplieron parcialmente. Y bueno, la verdad que la experiencia que estamos haciendo en este momento en el PEAN es esa justamente, que no tienen ningún prurito en decirles, bueno, ustedes que pertenecen a tal o cual partido, prometieron y no cumplieron, ahora qué van a hacer, queremos que se comprometan acá, y si no se comprometen vamos a ir a la municipalidad cara a cara para hacerles acordar, etcétera, etcétera. Entonces, ayer le decía a los chicos de la radio que me acordaba, digamos, de cuando uno estudiaba filosofía o historia antigua, eso de que los gobernantes se reunían en las plazas y hablaban cara a cara y esa demanda personal era un poco lo que se estaba reproduciendo acá y me parece que más allá de este hecho que puede ser, bueno, puede sentar un precedente, debería ser una práctica habitual con los adultos mayores o con cualquier franja etaria. Y a esto de que los políticos, que parece una mala palabra, los políticos, la política, primero destrabar un poco ese prejuicio y luego hacer este tipo de, digamos, de reuniones en las que con no mucha gente o con la gente que entre se puedan conversar, así como en un café, que es lo que estamos haciendo nosotros, bueno, las demandas y también, bueno, los aciertos que puedan tener las distintas propuestas.